Por el túnel del emprendimiento, camina un regio que sabe cómo mantener el tanque a la temperatura exacta. Hola, ¿cómo están, tiburones? Yo soy el primo Rafa Pérez de Master Holder y vengo a presentarles el original Portacabomón. En agosto del 2019, en una carnita asada, empezamos a platicar y vimos que la gente empezaba a tomar y se puso de moda la cerveza en envase tamaño familiar. Pero tenían un problema, se les calentaba muy rápido y como era gente que no estaba acostumbrada, vimos esa oportunidad y quisimos cómo solucionarlo. Vimos en el mercado y no había ningún vaso térmico donde pudieras poner el envase y así fue como nació él, el original Portacabomón, Master Holder. Empezamos la venta y en tan solo cinco semanas vendimos 27 mil piezas, lo que equivalen a 13 millones y medio de pesos. Gracias a la tienda en internet, se fue formando una comunidad en las redes sociales que les decimos primas y primos y ellos nos fueron diciendo las cosas con lo que hicimos los accesorios para el Master Holder. Con estos lo que podemos hacer es que si vemos esta botella que es más chaparrita o esta botella también que es más chaparrita, yo nada más agarro el Master Holder, le pongo sus adaptadores, pongo la botella y sienta perfectamente. Ahora bien, había gente que quería tomar micheladas, que quería tomar agua, café o la proteína del gimnasio. Hicimos la tapa. ¿Alguien puede cambiar el diseño y hacer una parecida? Sí. Ok, entonces como patente no está patentado. No, no, sí te lo pueden copiar. Ok, ¿y cuánto te gastaste en moldes? El molde nos costó aproximadamente 15 mil dólares. Que el día de hoy les vengo a compartir el 15% de la empresa por 6 millones de pesos. ¿Cuánto vendiste en 2020 en total? Al día de hoy, que son nueve meses, se han vendido 30 millones de pesos. Wow. Ahora, Rafa, pero con las ventas que tienes, debiste de haber acumulado una buena utilidad. Los primeros 13 millones y medio agarramos la utilidad, la inversión y lo volvimos a invertir. ¿Y los segundos? Y los segundos, todavía no llegamos a los segundos porque mandamos pedir lo equivalente a cuatro contenedores. Todavía tengo uno. ¿Cuánto te cuesta? ¿Y cuánto es tu precio de venta? Ok, vámonos por partes, dijo Jack. Me cuesta hacerlo con todos sus accesorios alrededor de 350 pesos. Ok. ¿Y lo vendes en...? Este vale 699 pesos. Rafa, ¿cuál es el costo que estimas que puedes lograr si compras un montón? Ok. Yo estoy seguro que lo podemos poner aquí en México y ha pagado impuestos en 300, 280 pesos. Primo Rafa, ¿y te dedicas a otra cosa además de esto o ya te dedicas ahora el 100% a esta compañía? Me dedicaba a otra cosa y esto se robó mi corazón. Tu corazón y tu cartera. Aparte, sí. De los 30 millones que tienes, ¿cuántos tienes ahorita en la caja? ¿Ahorita en la caja? Exactamente. No sé. Pero tienes que saber perfectamente cuánto tienes en la caja. A ver, sé bien francote. Prefiero decir que no sé porque no sé. No voy a decir una mentira, pero te voy a hacer bien franco. Ya estamos pidiendo el próximo contenedor y es por eso que dimos anticipos y demás y es por lo que no tengo ese dato. Es impresionante lo que has vendido. ¿Cómo le has hecho? En redes sociales, tú hablando. Es que tú eres muy agradable, caes muy bien. Gracias. ¿Cuál ha sido la fórmula del éxito en comunicación? Ok. Cuando iniciamos, iniciamos con nuestra página en redes sociales una semana antes de la venta. Esa semana empiezo a contestar todos los mensajes que había y yo les decía, primo esto, prima lo otro. Entonces el primo Rafa se empezó a hacer una especie de referente para preguntarle qué teníamos que poner ahí. La fórmula que hemos seguido es hacerle caso a la gente, incluirlos en esa comunidad y ser parte de ellos. Gran forma de desarrollar el producto. No hay mejor forma de desarrollar un producto que escuchando al cliente. Esa es la clave. Tienes muchas de las actitudes y de las cualidades que tiene un buen emprendedor. Gracias. Primero tu sonrisa con la que te presentaste aquí. Maravillosa, tu actitud maravillosa. El saber escuchar a tu consumidor. Este es un negocio en el cual yo desconozco por completo. No tendría gran cosa que aportar y por esa razón yo estoy fuera. Creo que lo que estás haciendo online, quizá ajustando costos y precio de venta para la tele, etcétera. Digo, yo cuando estabas haciendo eso yo veía el infomercial contigo, además. Yo no soy el tiburón adecuado para esto. Yo por eso estoy fuera. Pero de verdad, felicidades. Muchas gracias. Está padrísimo cómo has crecido. Me encanta. O sea, es un negocio que yo creo que puede seguir creciendo muchísimo. Es un gran proyecto. Pero estoy fuera. Si quieres convertirte en sticker, di todo lo que dijiste y luego di, pero estoy fuera. Y sí tienes que ver cómo bajas tus costos de producción para que te quede un margen mayor, para poder hacer estrategias de envío a domicilio gratis, dos por uno, etcétera, ¿no? Pero yo no tengo mucho expertise que aportarte en este proyecto, más que me encanta la cerveza. Yo por eso sí, la verdad, estoy fuera. ¿Cómo vienen tus ventas mes a mes? O sea, ¿fue un pico que ya se está estabilizando y bajando o no para de crecer? Francamente, y insisto, no se puede mentir, llegamos, fuimos novedad, estuvo el pico demasiado alto, obviamente bajó. Y hemos estado manteniendo las ventas. ¿En cuántas unidades promedio al día, últimamente? Ok. Son como dos millones y medio de pesos al mes. Que estabilizado esto vendería unos 30 millones de pesos al año. Estabilizado. Sí. La evaluación está muy, muy cara. Estás valuando la empresa a precio del pico de la montaña y no de algo ya estable. Necesito pensar. Vamos a ver. A ver. ¿Qué pasa? Venga, primo. Vámonos, Tren. Dijo aquel. Me gustó mucho el producto. Me gustó todo tu tema de mercadotecnia con el primo y cómo lo hiciste viral, etc. Yo creo que la estrategia 100% tiene que ser en línea. Y para eso, ¿quién crees que te puede ayudar muchísimo? Pues este y yo. Así es que te vamos a hacer dos ofertas diferentes. Vámonos. Ok. Te vamos a hacer una oferta en la que te damos los 6 millones de los cuales 3 te los damos en crédito y 3 te los damos como aportación de capital por el 20% de la empresa. Y te hacemos otra oferta diferente donde te damos los 6 millones completos donde tú tengas el 60% y nosotros 20 y 20. Son buenas ofertas. Con estas ofertas se están valuando tu empresa con eso de que si no eres tan bueno para los números en 15 millones de pesos. Y tú, en lo que llevas de este año, ya has vendido 30. 30 y de eso te han quedado, según lo que tú dijiste, 6 millones de pesos en caja. Supone que hay 6 millones en caja. Ojalá los números fueran como Alejandra los dice. En la vida real no son así. En la vida real tienes. Ibas por acreditar. Ibas por pagar. Otros gastos de distribución. O sea, hay una serie de cosas. Sí se requiere mucho más detalle fino para poder llegar a una utilidad neta que estás muy temprano. Yo creo que la oferta de Arturo es bastante justa. Si se quedan con el 40, que entiendo que es una, o si se quedan con el 20, que entiendo que es la otra, ¿la ayuda es la misma? O sea, la lana es el que la jala. Entonces dices, oye, pues si me va a tocar poquita lana, pues no te ayudo tanto. O sea, siempre existe eso y es parte de la naturaleza humana. Entre más involucrado estás, más te metes. Más ganas le echas. Eso es un hecho. Pero a ciencia cierta. A ciencia cierta. Lo que te diga es que es lo máximo. Es que queda grabado aquí, digo. Eso no le podemos decir que no. Eres un tipazo, che, primo. Me cae que ya te quiero. Yo ya quiero regresar. Ya te quiero, primo. Es que leí un libro por ahí que me enseñaron. ¿Cuál? ¿Cuál libro? Negociador. Eso. Nos vamos a comprometer en las dos. Sí. Y yo quiero que tú te sientas cómodo. Ok. ¿Qué te parece? A ver si estás de acuerdo. A lo mejor me ofrecen más. No, no, no. A ver. Se me hace que la va a bajar, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué te parece? Hacemos una cosa. A ver. Dejamos de los seis, tres por el veinte. Te damos los tres de deuda, pero que nos des solo 18 meses para que pueda ser convertible. Al mismo precio. No. Que ganes lana. Ok. Te damos un millón de pesos más de premio porque nos diste esa opción. Siete millones por el cuarenta. ¿En caso de qué? Eso te conviene porque eso significa que para que ellos decidan que sí es que te está yendo muy, muy bien. Sí. Es quitarte de la cabeza la preocupación que tenías de qué tanto nos vamos a involucrar. Ok. Tengo una petición antes. Venga. Que me ayuden o a sacar un video muy fregón o un libro de cómo ayuda Dios a las personas en los negocios. ¿Tú quieres dar un testimonial tuyo personal de cómo te ayudó Dios a ti en los negocios? Sí, señor. Claro que te ayudamos a producirlo porque además es algo, lo que estás diciendo, es algo en lo que yo creo también. Si es así... Va, pues, juega. ¿Tenemos un trato? Sí, señor. Tenemos un trato, primo. Venga. Qué bien, qué buen putz. Les agradezco mucho. Felicidades. Gracias, primo. Gracias, primo. Primo Arturo y primo Rodrigo, les aseguro que no se van a arrepentir y que vamos a llegar a cada rincón donde se necesite para que la gente pueda conservar su caguama fría de principio a fin. El primo es un tipazo. No, no, no. No es un crack. No, no, no. No es un crack. Verdaderamente un crack. Y además es con la gente que quieres hacer negocio y quieres estar cerca. Quieres tener juntas. Quieres una gente honesta, decente, chambeadora, transparente. Y con actitud positiva. La energía tiene todo este cuadro. Hola, tiburones. Hola, tiburones. Un día, mi hijo, un chico con síndrome de Down que hoy tiene 25 años de edad, llegó a casa y me dijo, mamá, ya no quiero ir a la escuela porque me aburre. Además, quiero trabajar y me quiero casar. Así que decidimos tomar esta una nueva oportunidad para que mi hijo pudiera integrarse a un área laboral. Tranquila, tranquila. Vas muy bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo te llamas? Gabriela Mendoza. ¿Cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Esty Sanondria. Gaby. Sí. Estate súper tranquila, respira hondo. Sí. Y todos nos ponemos nerviosos, así que no te preocupes. Es que estoy muy emocionada también. Eso me pega mucho. Sabían que en México existen alrededor de 30 mil jóvenes con síndrome de Down en edad laboral y que somos conscientes de las pocas oportunidades laborales que existen para nuestros jóvenes. Así que nosotros nos capacitamos, buscamos apoyo y así nació Pavo Down. Somos una sociedad productiva dedicada a la producción de carne de pavo, produciendo de manera sustentable porque ayuda a la conservación y preservación del medio ambiente. Y además, incluimos a jóvenes con discapacidad, potenciando sus capacidades en actividades agrícolas y pecuarias que los ayudan a tener una vida digna y feliz. Tenemos cuatro años fungiendo como una empresa cooperativa. Durante estos cuatro años, hemos crecido el 90% anual. En el último año, hemos registrado ventas por 1.300.000 pesos con una utilidad del 36%. Tiburones. Les ofrecemos el 10% de nuestras acciones por una inversión de 342.000 pesos que nos ayudará a adecuarnos a la normatividad para seguir funcionando y además seguir cumpliendo nuestra misión. ¿Te gusta el pavo? Me encantan muchos pavos porque yo amo mucho los pavos. ¿Pero vivos o para comértelos? Comérmelos. Les traemos una pierna de pavo que es parte de lo que nosotros realizamos. Una pierna otra. ¡Oh, my God! Una mordida así. Buenísimo. ¿Qué le parece? Delicioso. Está buenísimo. Muy bien. Cuéntanos de la cooperativa. O sea, ¿cuántos socios son? Somos ocho socios. Dentro de ellos están dos jóvenes con síndrome de Down. ¿Cuántos jóvenes con síndrome de Down están trabajando? Once. Once jóvenes y dos con discapacidad intelectual que no es síndrome de Down pero tienen otra discapacidad. Estamos buscando que se integren más. De hecho, tenemos 32 chicos en lista de espera. ¿Y esta inversión va a ayudar para emplearlos? Así es. Nosotros, al adecuarnos a la normatividad, podemos subir nuestros productos a las plataformas de e-commerce y que en el momento de la venta los rendimientos o las utilidades que van saliendo las vamos a reinvertir en nuevas unidades de producción. Cada unidad de producción nos genera 20 fuentes de empleo para los chicos. Alex, ¿tú trabajas en Pavo Dao? Sí. ¿Y qué haces? Cuéntame. Bueno, yo hago todo para limpiar, para que quitar. Paquetar, etiquetar. ¿En las cajitas tú las pones? Sí. Muy bien. Muy trabajadora. Gaby, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué están pidiendo 342? Era lo que iba a preguntar. ¿Por qué 342? Porque es lo que nos cuesta acondicionar nuestra área de transformación de acuerdo a la normatividad para que nos certifiquen y ya certificados subir nuestro producto a las plataformas. Eso es lo que nos cuesta en realidad. ¿Con los 340 mil vas a poder adecuar el lugar y sacar la certificación que estás buscando? Sí. Incluso adecuamos y nos certificamos y de ahí nos subimos a las plataformas para la venta y eso nos va a potenciar. Se ha comprobado que es maravilloso tanto los estudiantes como las personas que trabajamos el convivir con personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de limitación nos hace mucho más sensibles, mucho más humanos, mucho más cercanos, mucho más compasivos. Entonces, yo los felicito. Nosotros decimos una nueva humanidad. Yo creo que son un ejemplo por muchos factores. Definitivamente, como empresa, el poder incorporar, hacer más humanas a las empresas, incorporando a personas con capacidades diferentes, creo que es algo increíble. Le agrego a lo que dice Rodrigo, que estoy 100% de acuerdo, que yo siempre digo que en México hace mucha falta que emprendamos pensando en nuestro país y pensando en nuestra comunidad y no solamente un emprendimiento que te vaya bien a ti como familia o a ti como emprendedor. Así que en ese sentido a mí me enamora y me encanta y me emociona muchísimo ver esto. Muchas gracias. ¿Alguien está afuera? No. No. Nadie está afuera. Entonces, estamos todos dentro, pero estás en el tanque de tiburones. Aquí somos tiburones, no pavos. Exacto. Sí. ¿En serio? A ver qué les parece aquí a los cinco. Yo quisiera que nos tocara el 5% a cada quien y eso se va al 25%, es mucho más y meteríamos 120 mil pesos cada quien para llegar a 600 mil y abras una unidad completa con esos 600 mil y le vas a dar chamba, lo que te preguntaba Rodrigo, ¿a cuántos chavos con síndrome de edad? Compromiso. Es un compromiso. Así queda el compromiso. Así queda el compromiso, sí. ¿Entonces qué? ¿Tenemos un trato? Pero la que tiene que decir es Alex, ¿tenemos un trato? Sí. Eso. Bravo. Qué emoción. Tenemos un trato. Tenemos un trato. Que a la oficina un trato. Tenemos un trato. Tenemos un trato. Muchas gracias. Qué hermosa. Gracias. Gracias, gracias. Chau, chau. Bye, bye. Sí. Pues de verdad nos sentimos súper contentas y esto sabemos y de verdad estamos seguros que esto nos va a potenciar y además nos va a ayudar a crear esas nuevas fuentes de empleo. Estamos súper contentísimos. La diversidad en los grupos de personas los hace más poderosos. Absolutamente. Absolutamente. Pero está comprobadísimo. Aparte. Hagamos que sea punta de lanza de muchas pequeñas empresas que no lo están haciendo y que lo hagan. Sí, involucremos los dos cinco con todo. Se desliza hasta el tanque. Un emprendedor en busca de un buen empujón para su negocio. ¿Qué tal, tiburones? Me presento. Mi nombre es Enrique Obed García Castillo y soy el socio fundador de una pequeña marca de patinetas llamada Copal Patinetas que se dedica a la producción y comercialización de diferentes productos dedicados al mundo del skateboarding tales como las llantas, los valeros, las lijas. Teniendo como principal producto las tablas, todo comenzó hace como unos 20 años cuando conocí el skateboarding. Me llamó la atención cuando ya empecé a hacer trucos. Necesitaba mucha dedicación, muchas horas de esfuerzo y bueno, en el 2006 pude abrir una tienda que fue la primera tienda de menudeo que duramos tres años. Cuando ya empezamos a hacer productos y empezamos a maquilar productos fue cuando ya nos absorbió la venta por mayoreo que es lo que nosotros ya llevamos haciendo los últimos diez años por todo el país, llegando a algunos otros países pero por lo mismo que no nos hemos podido constituir como marca, no hemos podido ahora sí que exportar, ¿no? ¿Qué estás pidiendo, Enrique? Yo estoy pidiendo 290 mil pesos por el 15% de su participación. ¿En el 2019 cuánto vendiste? Pues en el 2019 vendí 3 millones. ¿Y en el 20? En el 20 pues yo creo que sí debería haber bajado como a 250 aproximadamente. ¿Cuál es tu margen de utilidad? Es el 28%. ¿Vendes en línea? Sí, prácticamente el 5% yo creo. Además de la venta de mayoreo, obviamente, ¿no te gustaría vender de regreso al menudeo en línea? Estoy justamente en eso, yo creo que ya mañana queda la página, ya está todo cargado. ¿Mañana justo? Sí, se lo juro, si quiere mañana usted entra y va a ver que ahí va a estar. Una patineta, ¿cuánto te cuesta hacerla? Aproximadamente me cuesta unos 200, 290 pesos traerla y nosotros la vendemos por mayoreo 450, 470 y el menudeo pues se llegan a vender desde entre 650 hasta 800 pesos se llega a venderla. Oye, ¿sirven? Claro. A ver, cálala, Arturo. A ver, vas, Arturo. A ver, te has caído fuerte, me imagino. Sí, yo tengo como unos 15 esguinces. ¿Qué te vais a caer, Arturo? A ver. Ándele. Ay, papi. Así le sabe. Sí, así, así era. Así es. Ahí te va un 360, ¿eh? Una, dos. Ay, papi. Sabía que iba a caer en el piso. Era obvio. ¿Estás bien? Era obvio. Me tiene salido. Va, ¿eh? Vea, déjame. Sin 360, ya hice mucho show. Me voy a romper el hocico. Sí, no vale la pena. Ay, güey. Enrique, ¿me puedes aventar la patineta? Yo la quiero ver. Gracias. Ay. Ay. Yo también patino. ¿Vale? No. Hablabas de que no tenías una empresa hecha todavía. No está constituida como, como empresa. Yo estoy dado alta como vendedor de artículos deportivos. Y como persona física con actividad empresarial. Como persona física con actividad empresarial. Ajá, así es. Y sí sabes que si te llevas un socio de aquí, vamos a tener que constituir una empresa. Sí, pues, es lo que busco, ¿no? Crecer y yo creo que ese es el siguiente paso. Oye, Enrique, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué llegaste con la cantidad de 290 mil pesos? Yo les podría pedir más para otras cosas y así, pero realmente, como les digo, lo que principalmente nosotros vendemos son las tablas. Y eso es exactamente lo que me alcanza para tener el stock suficiente para cumplir la demanda que nosotros tenemos. O sea, pensaste eso para comprar mil patinetas. Así es. Enrique, ya viste aquí a quién es al que le gusta esto, ¿no? Te quedó claro. Yo te voy a hacer una oferta. Oye, a mí también me gustan las patinetas. Invítame a tu oferta, Arturo. O sea, ¿vamos juntos? Vamos juntos. Órale. ¿Cómo ves, Enrique, que te lleves a dos tiburones? Ale nos puede ayudar muchísimo en organizarte mejor y yo creo que yo puedo ayudar muchísimo en hacer super viral el tema en línea para que empecemos a vender directo al consumidor. Además de, nunca dejaría el negocio de El Mayoreo. Además de eso, te puedo ayudar a conseguir más colaboraciones con artistas muy fregones que nos pueden hacer llegar a otros mercados. Nuestra oferta es la que vas a escuchar después de oírlos a ellos porque ya los oí que van a hacerte una oferta. Tún, tún, tún. Entonces me platicabas que das 300 centen en el aire, tú. Sí, fácil. Adelante, continúen. Sí, sí, por favor, no los queremos interrumpir. No, no, nosotros aquí esperando a los tiburones. A mí se me hace muy padre que hayas seguido tu pasión, por eso te felicito, pero yo estoy fuera. Gracias. O sea, no estorbo. No. Ahorita, la que se va a armar aquí, que se va a armar. No, no. A ver, déjame decirte lo que nosotros pensamos. Después la van a copiar y van a decir sí, pero es lo que nosotros pensamos. Tú solo tienes una historia de éxito bien padre con una pasión que la convertiste en negocio y eso es donde es la parte valiosa. Lo que Marcos te puede ayudar que es en formar la empresa que quede consolidada y por otro lado la parte de publicidad, que es lo que tú necesitas. Ahí es donde yo te voy a ayudar en la parte de mercadotecnia, de posicionar la marca. Ya entendimos, ya entendimos. ¿Qué ofrecen? Entonces, te ofrecemos los 290 mil pesos, pero por el 30%. Yo me identifico mucho contigo. Anduve en patineta, toda mi secundaria, toda mi medio prepa. Entonces, entiendo perfecto lo que estás haciendo y admiro muchísimo cómo convertiste un hobby a un negocio a un negociote. Has dado todos los pasos correctos y por eso yo me quiero asociar contigo. Porque me dijeron que la iba a copiar y la verdad es que era lo que te iba a ofrecer, pero para no copiarla nosotros te ofrecemos exactamente lo mismo, pero por el 32%, 16 y 16. Yo también soy una apasionada de la patineta. Tengo como 8 patinetas en mi casa. Son más para transportarme, no tanto para hacer trucos. Yo armaba mis propias patinetas, les cambiaba las llantas, les ponía las stickers. Yo sí sé de patinetas, él no. ¿Sabes qué? Es que después de lo que dijo Ale dejarla fuera del negocio de patinetas, me duele. Por eso yo estoy fuera. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Marcus. No, pues, yo me salgo contigo. Literal se adelantó a decirte que no antes de que tú le dijeras que no. y por ser correcto, porque ya el 32 te lo puse nada más para que no fuera igual y ganarle más feo. Quiero ser justo, nos bajamos al 30. Sí, lo acepto, acepto mucho. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Buenísimo. La vamos a romper con ese negocio en línea, carnalito. Vamos a vender miles de estas con un margen altísimo. Es de ustedes esta. Te llevaste a los mejores socios en esta ocasión. Qué padre, Rodrigo. Socia. Lo que los dos socios me van a aportar es profesionalizar ya la marca, poderla constituir ya como una empresa y a tener más difusión, a poder llegar a más lugares con el apoyo que ellos me puedan otorgar y poder colaborar con diferentes artistas para poder llegar a otros mercados. A mí se me hizo padre lo que hiciste, Rodrigo. Cuando vi y cuando le dije la publicidad y todo, se me quedó viendo como diciendo me gusta eso, por eso lo hice, porque nos iba a escoger a nosotros y no tenemos la pasión de las patinetas que tienen ustedes. Pero el más mínimo chance, el más mínimo, pero bueno. Bien, Socia, venga. Está padrísimo, me encanta. Buenísimo. Me encanta. Para terminar, un emprendedor que hará que los tiburones se pongan en sus zapatos. Hola, tiburones, mi nombre es Jacob, ella es Pilar, hoy viene de modelo, viene a apoyarnos y estamos aquí para presentarle nuestro proyecto. Les venimos a presentar Jacob Small Shoes, una marca para personas pequeñas en México, la primera de manera oficial. Nosotros, nuestros huesos son distintos. En el tema de los pies, nuestros pies es más ancho, el empeine es más alto y por eso nosotros tenemos gran problema. Por nuestra estatura medimos 1.40. Nos enfrentamos a un mundo que es para personas que miden 1.60. Desde una silla, como ustedes están sentados, nuestra movilidad en la ciudad, el poder acondicionar un foco, el poder vestirme, me sale más caro. Nosotros, al comprar el zapato, tenemos que ir al área de niños. Es algo muy fuerte porque es una discriminación, un bullying. Cuando logras pasar eso, logras superarlo, porque muchos lo hemos superado, te encuentras con que hay un zapato totalmente para niños. Un modelo que no te queda para ir a galanear, que no te queda para ir a trabajar. Y ya cuando lo encuentras, bueno, este se ve bien, se ve más o menos. ¿Qué pasa cuando me lo quiero poner? Me aprieta, no me queda. De esto nace Jacob Small Shoes. Tenemos cinco diseños ahorita que abarcan desde un niño, porque desde que nacemos lo necesitamos, hasta una persona mayor. tenemos un precio al público aproximado de 600 pesos con una ganancia del 45%. Esto es para que lo puedan adquirir, lo puedan comprar. Nosotros les venimos a pedir 350 mil pesos por el 30% de la empresa para poder agilizar la producción. En México hay un aproximado de 20 mil personas que tienen este tamaño, este tema de los huesos. Apóyenos a lograr este gran proyecto, a hacer el sueño realidad de miles de personas pequeñas que nunca han encontrado nada, que han subido discriminación y que es un tema de salud muy importante. Muy bien, Jake. Traigo tres actividades, quiero que vivan un poquito lo que nosotros vivimos, lo que Pilar, un servidor y los más de 20 mil personas pequeñas viven. Marisa, me gustaría mucho que pudieras subirte a la silla. Esta es una silla a escala para que vean que prácticamente nosotros escalamos para poder subir la silla. No, no, pero sin banquito. Ahí voy a tratar sin banquito. Primero trato. ¿No se me cae? Aquí lo agarro. Ok. O sea, literal. Esta es una silla a escala, es una experiencia que viven incluso aquí los pies quedan totalmente la circulación. Imagínense los pies corriendo después de una hora de trabajar. Incomodísimo. No, pero sí es todo un reto. Arturo, creo que eres el más alto, ¿verdad? Sí. Me gustaría que tú dieras tres pasos. Digo, porque me van a decir que me está inventando. Como un zapato se va a gastar en dos meses. Pero no han visto mi perspectiva. Tú dices, es mi Jacob. Digo, normales, no los vayas a dar si la idea cuando tú digas una, dos, tres. ¿Qué es ahí? ¿Ahí? Creo que se dieron cuenta que él dio como cinco pasos y yo como diez. Muchas gracias, muchas gracias. Ese es el caminar de nosotros y es por ello que nosotros gastamos más rápido los zapatos. Ahora, tiburón, no sé si me gustaría mucho, le traje unos zapatos para usted que simulan un poquito lo que nosotros vivimos a diario cuando vamos a comprar un calzado. No le combinan mucho, es un calzado un poquito más grande de su número. Obviamente, viene diseñado para niños. Son los más bonitos que le he visto a Rodrigo desde hace mucho. Y si tú quieres, usted quiere, puede dar unos pasos. No te vayas a caer. ¿Cómo lo sientes? Incómodos. Esa es la vivencia. Y obviamente, el diseño, pues usted que es una persona que tiene mucho porte y mucho ejercicio, pues no le van, ¿verdad? Esa es la vivencia de nosotros. Digo, gracias a Dios, yo cuento con un trabajo, tenemos buena familia, pero más del 50%, de personas pequeñas no lo cuentan con ello, van al día. Jacob, ¿has vendido ya? Nosotros tenemos tres meses ya emprendiendo este proyecto. Logré vender, sin ponerlo a la venta, acomodar con los convenios 100 pares de zapatos. ¿Tienes competencia? No. Nadie, a nadie se le había ocurrido esto. Bueno, a mí, durante mis 36 años se me ocurrió, nunca encontré quién, ahorita encontramos un artesano que nos está apoyando, pero pues obviamente ustedes lo saben, artesanal es lento porque es a mano. Jacob, edúcanos un poquito, ¿cuántas personas pequeñas hay en México? Ahorita en México hay aproximadamente 20 mil, de 20 a 25 mil. No tengo el dato exacto porque desgraciadamente a nivel nacional no es considerado una discapacidad por el gran desconocimiento de la gente. Oye, Jacob, ¿y tú qué hacías antes de esto? Yo siempre me ha buscado, me ha buscado, me ha gustado muchísimo el negocio. ¿Te ves? Soy abogado, soy abogado, estudié Derecho. Al estudiar Derecho trabajé en un medio de comunicación y a través del medio de comunicación conocí a muchas personas que están en instituciones y que me han invitado a sus proyectos y pues gracias a Dios hoy estamos aquí. ¿Y tú, Pilar, qué tal sientes los zapatos? Yo los siento cómodos. O sea, sí sientes una gran diferencia. Sí, sí porque pues están a mi medida. ¿Y has pensado en ampliar la gama en un futuro? Por ejemplo, a lo mejor ropa porque platicabas que también con la ropa que comprabas siempre la tenías que arreglar. No, precisamente eso se me pasó, sabía que se me faltaba algo. Nosotros vamos a diversificar el mercado porque la marca es Jacob Small. Nosotros, yo manejo, me costó un gran trabajo encontrar a alguien que me ayudara a manejar. Yo soy muy aventado. Digo, pues ya es mejor. Se ve. Es mejor pedir perdón y que pedí permiso gracias a las personas que son muy buenas como ustedes. Encontré a una persona que me hizo un pedal que lo quiero también patentar. Totalmente barato, económico. Vamos a diversificar con accesorios para la casa. Vamos a hacer accesorios porque una bolsa, como ustedes pueden tener una bolsa, a ustedes se le ve muy bien, pero a mí una bolsa, aunque sea pequeña, y a ella le abarca más de la mitad de la pierna. Eso de hacer como toda una gama de productos para personas pequeñas suena súper, súper interesante. Muchísimas gracias. Porque, hablando sincero, el mercado no es tan grande. En México son 20 mil. Pues si les empezamos a vender otras cosas, con la experiencia de ustedes, de qué funciona, qué no funciona, quién mejor, ¿no? Que sea una línea de todas las cosas que no están resueltas. Exacto. Yo sí le entro. Ah, muchísimas gracias. Pero yo le entro porque quiero que sea negocio, ¿eh? Claro que sí. No sé si alguien quiere entrar conmigo, bienvenido, pero yo le entro a la oferta tal cual como la pediste. Yo también. Muchísimas gracias. Yo también le entro conmigo. Yo le quiero entrar por dos razones. Número uno, a mí me encantan los emprendedores que agarran un nicho y que lo pueden ir haciendo crecer. Y la segunda razón, porque tú eres un súper emprendedor y tu capacidad de emprendimiento, tienes la actitud, la claridad de negocio, todo. Yo me sumo, si quieren me sumo. El conocimiento, eres abogado, le entiendes al producto. Estás seguro de ti mismo. Yo coincido con Rodrigo, eres de los que mejor nos ha dado... Y trajiste una muy buena modelo, además. Sí, gracias. Eres un emprendedor nato y sobre todo un vendedor nato. Yo no te puedo aportar mucho, la verdad, no le sé mucho. Yo estoy fuera, pero dejo que ellos te... además ella no usa zapatos, usa tenis, entonces. Ah, también va a sacar tenis, claro. Ah, ya ves. Todos te hacemos una oferta, ¿a quién escogen? Pues sería lo bueno, llámame a todos, ¿no? Entonces sería la oferta de los 350 que vinieron a pedir por el 30%. No sé si por el 30% o por el 40%, porque sea 10, 10 y 10. Entonces súbanle a 400, 100, 100 y 100. Ah, dale. Me late. Sí. Ahora que te come, me encanta. Perfecto. Jacob, ¿quieres un minutito para pensar la oferta? No, estoy seguro que sí. Eso. Eso. No, muchas gracias. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Tenemos un trato. Gracias, felicidades. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Felicidades. Gracias. Gracias. Tiburones nos hicieron no el día, no el año, nos hicieron una experiencia fabulosa de nuestra vida. Las personas pequeñas necesitan más gente como ustedes que no tan solo confiaron en el proyecto, sino que les abrieron la puerta y nos vieron como todas las personas que somos, que somos capaces de lograr esto y más. Ahora sí, para quien esté viendo el programa, que diga, es que creo que no puedo. Yo siempre he dicho que aquí te tienes que ir por el emprendedor y este es un ganador. Ganador seguro, ¿no? La verdad, él decía que se llevó mucho al contrario, nos dejó mucho. Hola, Tiburones, yo soy Andrés Vera. Y yo, Mauricio Echoba. Y somos los fundadores de Chop Chop Bikes. Chop Chop quiere decir muévete, deja la vida sedentaria. Nos enfocamos en millennials y centennials que al igual que nosotros buscaban un cambio, experiencias y estilo de vida. Con esta audiencia nosotros hemos validado más de 500 productos. Escucharlos desde el principio nos ha dado información súper importante para entender nuestro mercado. Acompañamos a nuestra gente en una estrategia omnicanal de sitio web más tiendas físicas y redes sociales para que encuentren productos que los hagan sentir y ver increíbles. Esta estrategia la validamos primero hace casi cuatro años. Comenzamos vendiendo bicicletas y accesorios en una banqueta afuera de una barbería. Hoy en día, Chop Chop Bikes vende sus propios productos en sus propias tiendas. Hemos vendido al día de hoy 47 millones de pesos y la meta es de 80 millones de pesos para 2021. Estamos pidiendo el día de hoy 4 millones de pesos a cambio del 5% de participación. ¿Cuánto vendieron en el 2020? 28 millones. ¿Y este año cuánto esperan vender? 80 millones. ¿Por qué te vas a ir de 28 a 80? Prácticamente estamos haciendo un 3X. Nuestros fundamentos vienen de análisis históricos que hemos tenido en crecimiento por otro lado nuestras tiendas al día de hoy ya venden un ticket promedio parecido entre ellas. Entonces lo que estamos haciendo es replicar la misma estrategia en un mercado que en este momento está en crecimiento. Hoy en día Chop Chop Bikes cuenta con activos para producir una cierta cantidad de bicicletas. La bicicleta eléctrica que trajimos al día de hoy es innovación 100% mexicana. Nos asociamos con una empresa aquí en México para desarrollar el sistema eléctrico, la geometría y toda la producción es hecha en México. ¿Es la negra? Es esta. ¿Es eléctrica o asistida? Es pedaleo asistido. Ah, pedaleo asistido. Adelante, por favor. A ver, pero de las ventas del año pasado ¿cuánto fueron bicis mexicanas y cuánto bicis chinas? El 10% de las bicicletas que vendimos el año pasado que fueron 2,700 más o menos 270 bicicletas nosotros las producimos. Ya las empezaron a hacer aquí. Exacto, sí. Ahí te voy, papá. Quita los pies, güey. Esa sí te la trajimos de tu estatura, Arturo. No, sí está la estatura, lo que pasa es que están los huecos muy chiquitos para pasar. Súper. Ahí voy, ahí voy. Venga. Ay, papi. Pero no le puedo poner el pedaleo asistido. La eléctrica es esta de acá. Si quieres, vamos con esta. Ay, como que la eléctrica. De hecho, Arturo, este sistema eléctrico en el cual trabajamos se puede adecuar a casi todas de nuestras bicis. Entonces, ese es un producto extra que va a cumplir con cierto objetivo en el mercado. Lo que ustedes producen es el marco, ¿verdad? Supongo que lo que es frenos y todo son de terceros, ¿no? Marcus, tú que eres emprendedor y amante de la innovación, te trajimos justamente la bicicleta eléctrica. ¿La quieres probar, Marcus? Sí, con todo gusto. No te nos vas a caer, compadre. Llevo como 30 años que no ando en bici. La vamos a poner en el modo de asistencia más bajo por la cuestión de la velocidad. Tú puedes controlar el nivel. Puedes ir subiendo la asistencia. Todo dependerá de qué tan rápido quieras ir en el set. Ya, ya. No te puedes bajar para las vueltas, el chiste. Ya lo probé. Ya probé. Ya probé una rectita de tres metros. Bien, bien. Oigan, ¿cuánto cuesta la bici de pedaleo asistido? Ya quieres una. ¿Cuál es su costo? No, no tengo una. La bicicleta de pedaleo asistido tiene un precio de venta al público de 19 mil pesos 800, lo cual hace una de las bicicletas más competitivas en el mercado. ¿Qué margen tienen bruto y qué margen tienen neto del año pasado y cuáles esperan este año? Ok, el año pasado cerramos con un margen bruto del 53%, menos contribuciones al margen bruto y demás y la operación, llegamos a un margen neto del 20%. Oye, ¿cuántas tiendas tienen ahorita? Tenemos cuatro tiendas en la Ciudad de México en puntos muy estratégicos y de alta afluencia de gente. Vendemos también en e-commerce y en marketplaces. Déjame desglosarte lo digital. ¿Cuánto es en tu propia página y cuánto es en el marketplace? La mitad de las ventas es en nuestra página y el resto es con una estrategia de, digamos, chats que terminan en una venta que están apoyando al e-commerce. Como tal, marketplaces nos ayuda a posicionarnos, sin embargo, desde el día que empezamos Chop Chop Bikes hasta hoy hemos tenido problemas enfrentando la demanda que hemos tenido. ¿Cuántos clientes tienes en tu base de datos de e-mail de clientes que ya te compraron algo? Clientes, 8,500. Base en newsletter, arriba de 50,000 personas y en total nuestra audiencia es de más de 120,000 personas contando redes sociales. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho y estamos más orgullosos del equipo de trabajo que tenemos que nos ayuda a, pues bueno. ¿Por qué compraría yo mi bici con ustedes en vez que con muchas de las marcas que hoy ya son más conocidas? Básicamente, nuestros precios están entre un 15 y un 20% abajo de la competencia. Además de que nuestra estrategia de colocación en el mercado es excelente porque nosotros la diseñamos y la hacemos. Es una visión que hemos tenido de hacerlo aquí en México y dejar un legado. O sea, ustedes se ven soñadores. Sí nos vemos como soñadores. Realmente, cuando nosotros empezamos a andar en bicicleta no era cool y nos encanta que más gente, por la razón que sea, se esté sumando a este sueño y definitivamente vamos a abrir Shop Shop Bikes en otros países y sí, para eso necesitamos producir en México. ¿Son socios 50 y 50? Mau y yo controlamos el 75% de la sociedad. ¿Quién tiene el otro 25? Tres socios. ¿Y ustedes qué porcentaje tiene cada quien? 39 y 35. ¿Para qué quieren el dinero? Le está yendo muy bien. No venimos al día de hoy a conseguir dinero. Venimos a conseguir dinero inteligente. Nos interesa tener a un Shark de nuestro lado porque los retos en adelante y la experiencia es increíble y nos gustaría compartirla con alguien que tiene muchísima experiencia. ¿Qué creen o qué tienen ustedes para aportar a nuestro negocio? Les voy a decir me encantaron ustedes me encantó el negocio pero estoy fuera no sé de retail y siento que esto no es algo en línea yo creo que ustedes van a crecer con tiendas físicas pero creo que no les puedo agregar tanto valor. creo que si vendieron 28 millones de pesos el año pasado y se van a vender 80 solos sin capital externo simplemente con la reinversión están en el peor momento para tener un socio para ustedes porque no necesitan el dinero urgentemente para algo no están con sus flujos solos es un negocio muy sano muy bueno o sea ¿estás fuera? no sé quiero ver mi problema es el mismo problema que tienes tú Deborah yo de retail no sé nada necesitaría alguien experto en retail que se suba o sea yo por ejemplo mira como tú eres experto en retail y no me gusta pedalear bicicletas ajenas felicidades como emprendedores son un ejemplo para cualquier mexicano yo estoy fuera gracias Rodrigo Arturo Mauricio de hacer una propuesta me daría pena hacérselas muy alta a mí no me da pena te voy a decir en un negocio dices lo que piensas si las dos partes ganan se cierra el negocio si una piensa que está perdiendo no se cierra y ya entonces a mí no me da pena yo sí les voy a hacer una oferta después de escuchar a Mau pero si es una oferta agresiva porque creo de verdad que su evaluación es muy alta al 20 no dale dale adelante mira simplemente platicamos Marcus y yo y es la evaluación que nos parece correcta les daríamos los 4 millones por el 20% de la empresa Mauricio yo les hubiera dicho por el 30% es que si no les gusta te dicen que no así son los negocios o por el 30% entonces o sea lo que te estoy diciendo es hoy cerramos los 4 millones 2 de Marcus y 2 míos por el 20% 10 y 10% si al final de este año 2021 vendieron 80 millones de pesos nosotros te vendemos 2 y medio y 2 y medio o sea 5% para quedarnos con el 15% solamente al precio que te vamos a pagar hoy si le tienen fe que realmente van a llegar no tomen la oferta si tienen dudas de que si van a llegar y ven riesgos tómenla nosotros lo más que podemos vender y esto es una práctica que tuvimos anteriormente y junto con los socios es el 10% de la empresa a una evaluación de 6 millones de pesos ¿de 6 millones? o sea por una inversión de 60 millones de pesos a una inversión de 6 millones por el 10% salió una idea ahorita nos quedaríamos con el 10% nada más Marcus y yo o sea nos das el 20% ahorita por los 4 millones si vendes los 80% que dices que vas a vender nos devuelves los 4% y ya nada más nos quedamos con el 10% es como si pidieras un crédito que lo tienes que pagar y además das un porcentaje de tu empresa pero sin intereses y la lana así ¿podrían subir el dinero que están invirtiendo? pero yo tampoco o sea ¿a cambio de qué? a cambio del mismo porcentaje que están pidiendo o sea estaríamos cambiando la evaluación que es la que creemos que es justo ¿no? el tema de los dos es la evaluación ustedes a lo mejor creen que es justa nosotros sentimos que está muy cara yo para hacerse la más fácil me voy a salir estoy fuera creo que nuestra última oferta sería 5 millones de pesos por el 10% de la empresa si quieren el otro 10 como seguridad para que se logren las metas les podemos ofrecer un compromiso que va del 90% al 100% y si cumplimos esas metas les regresamos su dinero y solamente se quedan con el 10% yo no me muevo 4 por el 20% con esa opción me lo recomprar el 10% lo vuelve vamos a platicar regresamos claro claro no hay ningún cambio sigue siendo la misma fuerza y aparte vamos echando rosas Tiburones, tenemos una respuesta. La última oferta que les hice es la última que podemos respetar de acuerdo a la evaluación. Si están de acuerdo, vamos adelante. Y si no, se los agradezco muchísimo por este tiempo que tuvieron y esperamos verlos en las tiendas. Eres un tipazo. Nos mandaste a volar de una manera educada, muy bonita, muy decente. Nosotros a ti también. No, no, pero te lo digo de verdad. Nos los dijiste muy elegante. Les deseamos todo el éxito del mundo. 100%. A mí me gustaría que fuera la primera vez que alguien se va a hacer un trato y que les demos un aplauso. De verdad. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Van muy bien. Suerte, gracias. Gracias, bye. Fue un placer venir a nadar con tiburones. Y agradecemos muchísimo esta oportunidad. El dinero realmente no es lo más importante, como bien lo dijeron ellos. Y, pues, bueno, la experiencia fue increíble. Y qué conflicto traigo aquí, güey. Su evaluación estaba alta, pero la verdad es que la nuestra era justa. No, y la entrada a esto es para el upside. Claro, pues, claro. No. 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 ¡Gracias!